El Gobierno municipal en Chiclana ha salido al paso de las declaraciones realizadas por la portavoz del Partido Popular, Ascensión Ita, en las que alardea de que la Junta lidera las inversiones en infraestructuras hídricas que se llevan a cabo en Chiclana y reitere el compromiso de su partido en la reactivación del Convenio del Ciclo Integral del Agua del Municipio, lo que desde el Ayuntamiento consideran una auténtica cortina de humo ante la inactividad y la ausencia de inversiones de las que ha hecho gala el Partido Popular durante los últimos 12 años, seis de ellos estando al frente del Gobierno de la ciudad. Si no se ponen en ejecución y encargan unas obras no se puede requerir inactividad durante seis años de Gobierno del Partido Popular, por tanto estamos hablando que de esos 12 años hay seis que no se hizo absolutamente nada para poner en carga los sistemas generales y el convenio. Ahora votan a favor de algo cuando no fueron capaces en su momento de hacerlo y apoyan la propuesta, pero la señora Ita, en el Parlamento, parece que en vez de, digamos, pelear por los chiclaneros y las chiclaneras en esta reactivación de este convenio, pues lo que hace es pelear para que en Jaén, por ejemplo, se firme algo que ya nosotros, un protocolo, en Jaén se ha firmado un protocolo, nosotros ya hemos dicho que tenemos un convenio firmado y que lo que pedimos es que se reactive. Tenemos un convenio firmado y unos planes especiales que ya están en marcha, incluso uno de ellos, tal y como se trasladó en el Pleno, incluso uno de ellos ya está admitido a trámite de la evaluación ambiental estratégica. Por tanto, parece de una cara dura impresionante el decir que ellos son los primeros que reclaman cuando no hicieron absolutamente nada por poner en carga esas redes y ahora decir que apoyan la propuesta. Por su parte, el tercer teniente de alcalde y vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero, ha lamentado que cada vez que se habla de inversiones en materia de sequía o de infraestructuras de agua, queda patente que la única inversión que tiene la Junta de Andalucía en Chiclana y la más rentable para sus intereses es, según sus palabras, la señora Ita. Al final es un agente de la Junta de Andalucía que lo que intenta es, cada vez que nosotros destacamos o solicitamos o pedimos o intentamos colaboración por parte de la Junta de Andalucía, sobre todo cuando vemos que lo están haciendo en otras provincias o en otras ciudades de nuestro entorno, la señora Ita automáticamente parece que la Junta la activa y viene a desviar la atención a contarnos milongas, porque al final lo que nos viene a contar son milongas, intentan confundir para hacer ver que la Junta de Andalucía está haciendo mucho. Ahora nos habla de las inversiones, bueno, las inversiones más grandes que está realizando la Junta de Andalucía, que lo hacen las depuradoras, que realmente se están haciendo una ampliación de las depuradoras requeridas desde hace muchísimos años, en la que llevan trabajando muchísimos años, tanto los técnicos de Chicla Natural, independientemente del color político que haya gobernado, así como los técnicos de la Junta de Andalucía, porque además están en una serie de incumplimientos, como vienen haciendo muchas depuradoras, hay juicios de por medio, hay una situación dramática en Andalucía con este tema, y la Junta de Andalucía le tocaba actuar, quien estuviera porque son de su competencia, y tanto es así que vamos con años de retraso además, pero se va a solucionar el tema, y además una situación que da la casualidad de que se financia con impuestos directos de la gente, es el canón autonómico que se va en cada factura del agua, con lo cual es un dinero que ya los chiclaneros han pagado para este arreglo de las depuradoras, pero no lo dejo ahí, es que la comparación, al igual que hacía cuando hablábamos de los presupuestos o de otro tipo de inversiones, de sequía, la comparación es tan sencilla como presumir de que la Junta de Andalucía está pagando a los maestros, o que está pagando a los médicos en Chiclana, faltaría más, faltaría más señora Aita, faltaría más. Gracias por ver el video.